Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker Hoy traigo un nuevo unboxing variado Y como siempre, pues es un unboxing que sobre todo consta de Masters de Universo En este caso traigo un Funko, el Funko de Roboto, que es un especial Que está bastante chulo Y luego dos Origins, el de Mantena, que siempre me hizo mucha ilusión Porque es un personaje que me hacía mucha gracia Me gustaba mucho el original Y luego el toque que le han dado con las cuatro patas a este me parece muy original Y luego Ranman, que no lo tuve de pequeño Y que me parece curioso sobre todo porque era un Master muy distinto Y aparte de eso tengo un Funko del Capitán Garfio Para la colección de villanos de Disney que tengo yo de Funkos Nuevo Funko de Disney, de villanos, para mi colección de villanos Que ya tengo unos cuantos Ya tengo Jafar, Genio, Jafar Normal Scar, Hades e Izma Y yo de Gastón hace poco también Y bueno, el Capitán Garfio, que no es un personaje que me guste mucho O sea, la película de Peter Pan no es de mis favoritas Pero el personaje sí que me mola Y el diseño mola Es de esta colección nueva de villanos Villanes Que viene con, por lo que veo, con una base Con un barril y tal, o sea, no son solo el muñeco De esta colección, que os digo, de villanos La que tiene todos estos personajes que vienen con secundarios Con alguna cosilla Y nada, voy a verlo porque no tengo ninguno de estos Y tenía curiosidad por ver uno con base también Aparte de eso Hay otro Funko más para la colección de los malos de Disney Vale, es de estos que vienen, la caja en dos partes, separada, por lo que veo Bueno, muy bien Uy, pesa O sea, pesa, pero no Quiero decir, para todo el plástico que tiene, la verdad es que no pesa mucho Bueno, se sujeta muy bien porque tiene base Y vamos a mirar un poquito de detalles Bueno, la espada está muy bien El barril mola mucho Con la botella El candil este encendido está súper guay Esto es campanilla Es campanilla Lo que hay ahí dentro es campanilla, qué fuerte Y luego, pues nada, los bigotillos, la cara, las manos La ropa está súper currada Las tablas de madera La verdad es que está muy bien O sea, hay mucho detalle Es cierto que no es un personaje con muchísimo detalle Que es una cosa que ahora con los Funkos Sí que se curran más Y este, pues claro, al no tener tanto detalle Pues no necesitarlo Pues no se nota tanto Pero la verdad es que está muy bien hecho La verdad es que, pues sí Que mola mucho Y otro Funko más para la colección de villanos Unboxing de Funko de los Masters del Universo Que hacía tiempo que no traía un Funko de los Masters Este es un robot Que es un especial Virtual Funko Limited Edition Del 2021, de verano La verdad es que este no tenía ganas de tenerlo Y bueno Bueno, la colección en principio De Shira, el Terrorclaw Esqueleto El Grildor, el Cobra Khan Y El Rey Randor Que de aquí creo que tengo estos tres Si no me equivoco Este lo tengo en llavero Y Cobra Khan no me acuerdo Pero me quiere sonar que no Uy, va Y bueno, roboto un personaje que Siempre me pareció curioso Vamos a ir abriéndolo O sea No es el que más me gustaba Pero tampoco me disgustaba Es un personaje Peculiar Peculiar Vamos a ver La verdad es que la pinta es muy buena Esto de que sea tan moradito No lo recuerdo yo tan morado Pero mola lo de que sea transparente Y se vean los engranajes Como en el de verdad Le han puesto este arma Tenía varias intercambiables Le han puesto esta Esto me acuerdo que subía y se bajaba Y bueno, por aquí detrás Se ven más engranajes Aún de otros colores La verdad es que La figura es muy chula O sea, tiene mucho detallito Y está muy chula Y ya que puedo con esta Pues voy a compararla con la original Vale Es verdad que Bueno, aquí está súper descolorida Y hecha un cristo Pero vamos Sí que parece que era morada La verdad No recordaba yo tanto moradito Pero sí, es verdad que era así Esto es lo que os digo De las manos Que los brazos eran intercambiables Aquí tenía una garra Esa pistola la recuerdo también Y esto es lo que decía Que según lo movías Iba subiendo Y abriéndose el visor Y girando las ruedas Pero bueno La versión la verdad es que está muy bien Es muy chula Me gusta mucho Y no sé Otro más para la colección De los Funkos De los Masters Nuevo unboxing De un Motu Origins Que este me apetecía mucho Este es el de Mantena Vale De la Horda del Terror Son personas que siempre Me han hecho mucha gracia De los que tuve De los que más me gustaba Del corte inglés Ahora están a 17€ Los Motu normales Este tiene Este logo del 40 aniversario Que me parece que son nuevos Estos logos No me suena haberlos visto En las anteriores cajas Y bueno En la parte de atrás Es de esta colección Que acaba de salir Que incluye Bueno Acaba de salir Cuando estoy grabando esto Ahora cuando lo edite O sea cuando lo suba Sobre Dios Incluye al Himania Skeletor De la serie del 2002 Versionados Mantena Y este Pighead De los personajes De Sandman Que no sé muy bien Lo que son Aquí tenemos el dibujito Este Con Griflor Hordak Y Hombres Serpiente Con Rattlor Lassor Y el Riggis Con lo cual Pues entiendo Que los Hombres Serpiente Ya están al llegar Así que nada Un personaje que me gusta mucho Vamos a abrirlo Y luego lo voy a comparar Un poco con el Con el original Porque Tiene unas cosas Que Me parece una versión Eso Una revisión Que mantiene Más o menos lo básico Pero que ha cambiado Lo suficiente Como para que mole Y ha cambiado las cosas Pues que en lo anterior A lo mejor No se podían hacer Por así decir Sobre todo es el tema De las piernas Luego Luego lo vamos a ver Porque además Yo tampoco he visto nunca Físicamente el muñeco Vamos a ver Muy bien Quitamos esto Y vamos con las bridas Vale Pues ya lo he soltado Las bridas Y le sacamos De la caja Tiene la típica ballesta De los personajes De la horda Que molaba Y Este tiene Cuatro piernas Vale Esto El personaje clásico Ahora os lo enseño Se supone que tenía Cuatro piernas Pero eran dos Pero este está Pues eso Muy bien en ese sentido La cabeza está muy articulada Las orejas no se mueven ¿No? Vale Los brazos Las piernas Como siempre Pues tienen bastante articulación Y tiene aquí Esta palanca Que si le pulsas Ah Vale Es distinto Si la mantienes pulsada Salen los ojos Y si la sueltas Vuelven a su sitio No tiene nada que ver con Y que grima da Esto está como Con más detalle Que los ojos clásicos Vamos a ver el cómic Y luego ya hacemos Las comparaciones Bueno El típico dibujo este Que nunca entendré muy bien Y nada Este cómic Con el Big Head este Sandman Skeletor Y bueno He-Man Ese es el He-Man Del 2002 Imagino que esto será Algo de los multiversos Aquí Sandman Que será parte De otro universo Skeletor Mantén Aparece por aquí de fondo Big Head Bueno Aquí Sandman ha cogido Mantén Le coge los ojos Skeletor Y Big Head No sé qué Big Head debe ser Como el villano de Sandman Y bueno Aquí se enfrentan Y al final Consigue el diamante ese Que no sé lo que es Bueno Pasan cosas Pasan cosas El caso Aquí tenemos El clásico Vale Aparte que es un poco Más pequeñito Como todos Este El Digamos El empuje de los ojos Estaba en la espalda Y tú Lo subías Y se quedaban subidos No tenías que estar Manteniéndolo Y luego esto es lo que digo Las piernas Este personaje tenía Estas cuatro piernas Lo que pasa es que estaban Divididas en dos juntas Y dos juntas Me parecía muy chulo Pero es verdad Que era mucho más cutre Esto de haberlo hecho Con cuatro piernas De verdad La verdad es que pues Le da mucha más gracia Al personaje Y lo hace mucho más chulo Lo de los ojos No sé Y a lo mejor me gusta Un poco más lo otro De poder dejarlos puestos así Vale Que ahora no se puede Pero más allá de eso La verdad es que Vamos a colocarle El chismorrio Es un personaje que mola un montón Mantena Era un personaje que me apetecía Mucho tener Junto con Mosquito Y ya está en la colección Así que Otro más Nuevo Mod to Origin En este caso Ranman Estos textos grandes Que son Deluxe O como se llamen Que tienen pues Un apartado aquí Con extras La verdad es que Este se ve un personaje Que no tuve cuando era pequeño Ahora sí lo tengo Luego lo compararé Pero vamos Me apetecía Porque es distinto Esta sí que es una figura Muy diferente Es de cuando ya No tenían todas El mismo molde El dibujito este de arriba Está muy chulo Como siempre Con Faker Skeletor y tal Se supone que salta Como el original En esta colección Son pues Clam Champ Y los Battle Armor Skeletor Y He-Man Y bueno Y Pantor Y nada Vamos a proceder a abrirlo Que es lo que interesa En el fondo A ver Yo me imagino Que lo pondré Con el Pues igual Con el Hacha Y con la cara Como la cara Al descubierto Lo de la cara Con la máscara Cerrada esa La verdad es que Es un Yo creo que es un invento De esto No sé si siquiera Si en la serie Lo hacía Este es un personaje Que en la serie De dibujos Por cierto Era como muy tonto O sea Un personaje como Muy estúpido No sé Nunca me Me pareció bien O sea Me parecía que lo tenían Como demasiado tonto Ya está Esto fuera Y sacamos a Ranman O no Tiene bridas Vamos a ver Si tiene alguna brida Vamos a cortarla Como siempre Y ya está Vale Y ya tenemos aquí a Ranman Voy a ver lo del muelle O sea Si se puede poner aquí En este Y tú haces así Y salta Vamos a ver si funciona Primero lo agachas Un poco más Y es para abajo Sí Pega un saltito El casco mellado Está gracioso La cabeza incluso Se mueve un poco Claro Tiene que poder sacarse Para cambiarla con esta De las dos cabras A ver si consigo Que se enfoque un poco A ver A mí me gusta más esta Lo de la cara tapada No me hace gracia Aunque es verdad Aunque es verdad Que es mola Porque es diferente Es algo que no tenía En el anterior Y luego pues Los brazos se mueven Bastante Los puños también Que era una figura Muy estática Incluso las piernas Aquí tienen una cierta Holgura No se mueven tanto Como las otras figuras Le puedes poner Otra mano con agarre Para poner las dos armas Aunque yo creo Que le voy a poner Solamente el hacha Y vamos a ver El cómic este Que no sé si lo hemos visto ya Me imagino que sí Porque será el mismo Que en Clanchamp Como pues eso Aquí está Clanchamp Sí Clanchamp Bueno Con el rey Los esbirros de Skeletor Les atacan Se defienden Aparece Ranman Que no puede con Skeletor Y luego pues Skeletor va a que tal Y bueno Aparece Heeman Lucha con Heeman Y Heeman vence Skeletor Para variar Vale Pues así lo voy a tener Y vamos a comparar Este es el original Que no tiene el casco mellado Y bueno No es muy distinto Esta figura Antigua tenía Esta rotación de brazos Y ya está Era un mazacote Y tenía lo de las piernas Que también Bueno Este Está un poquito estropeado Porque está viejo Que te pasas Tenía aquí un resorte Para eso Ahora Aquí tenía un botón Y entonces estiraba No era de apretar Era diferente Vale Pero bueno No tenía ningún tipo De articulación O sea Si os fijáis Las piernas son Otro mazacote Incluso las dos juntas Y el cuerpo Era un mazacote Y se acabó Esta en cambio Pues tiene muchísima Más articulación Está mucho más currada Es verdad Es verdad que los Origins Son muy parecidos A los originales Del nombre Pero son también Mucho más detalladas O sea La cara está más detallada Todas estas muescas Todo La verdad es que Está muy chulo Y nada Aquí ya habéis visto La verdad es que Los Origins Son muy chulos Yo lo que he dicho Cuando hablaba de Ranman Es que Pues eso Son muy fieles A los originales Pero aportan algo Que los hace distintos Y sobre todo Los hace mejores Son figuras Que sin Pues yo que sé Hay otras Las Classic Las Revelation O algunas distintas Que son Las del 2002 Son figuras Que son muy diferentes O sea Son revisiones Con bastantes detalles Nuevos algunas Otras un poquito menos Pero no son tan fieles A lo mejor a las originales Como estas Estas son realmente Las figuras originales Hechas de nuevo Pero hechas muy bien Y la verdad es que Mola mucho Lo que están haciendo Con los Origins Y espero que siga Durante mucho tiempo Aunque es verdad Que están quemándolos muy rápido Y luego los Funkos Pues nada Más Funkos para la colección Más Funkos de los Masters Y más Funkos de los Villanos de Disney Que es Un poco La otra Gama de Funkos Que colecciono Más allá de cosas De Bola Dragón Sueltas O de Marvel O cosas así Y nada Como siempre Hasta aquí este vídeo Si os ha gustado Un gran like Y suscribíos al canal